La lección bíblica para el día de hoy lleva por título Una Boca Cerrada. San Mateo, justo en el capítulo 11 y el versículo 29, dice así. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Los ejemplos más poderosos de mansedumbre en el crisol, por supuesto, provienen de Jesús. Y alguien que anduvo muy de cerca con Jesús, ese fue Pedro. Y Pedro fue impactado tremendamente por la forma de ser de Jesús. Le impactó tanto que Pedro más adelante, entonces, empieza a reflejar precisamente el estilo de vida de su maestro, es decir, de Cristo Jesús. Y Pedro no solamente empieza a reflejar el estilo de vida de Jesús, sino que también empieza a enseñar ese estilo de vida que Jesús vino a modelar, a enseñar a sus seguidores. Por ejemplo, Pedro le habla a un grupo de personas. ¿Y qué es lo que Pedro le dice a ese grupo de cristianos? Veamos. Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 18 al 24. Pongamos mucha atención cómo Pedro transmite ahora un principio. Dice así. Pecando sois abofeteados y lo soportáis. Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuiste llamados. Porque también Cristo padeció por nosotros, dándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. El cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Quien cuando le maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba. Si no, encomendaba la causa al que juzga justamente quien llevó el mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia y por cuya herida fuisteis sanados. Qué tremendo mensaje de Pedro a este grupo de cristianos. Lo que está diciendo es, pongan los ojos en Jesús. Que aún cuando era insultado, cuando era injustamente juzgado, cuando era sentenciado a muerte. Y aún cuando tenía toda la autoridad para solicitar la presencia de un ángel. O él mismo con sus palabras, destruir a sus enemigos. No abrió su boca. Qué ejemplo el de Jesús. Y cómo impactó esto en la vida de Pedro. Y cómo Pedro lo llegó a vivir y también lo llegó a enseñar. De esto tenemos que aprender muchas lecciones para nuestra vida. Revisemos cuatro lecciones. La primera. Como hijos de Dios, no debemos ser injustos con otras personas. Debemos reflejar amor, humildad y afecto. Lección número dos. Hay situaciones injustas. En todas esas situaciones injustas y difíciles, debemos creer que nuestro Padre Celestial tiene el control. Y que actuará en nuestro favor cuando sea su voluntad. Tres, debemos estar abiertos a la posibilidad de que, al igual que Jesús, no siempre nos salvaremos de injusticia. También debemos recordar que nuestro Padre que está en los cielos siempre está con nosotros. Y cuatro, cerremos la boca como lo hizo Jesús. Cuando Caifás y Pilato lo interrogaron, Jesús podría haber dicho y hecho muchas cosas para corregir la situación y justificarse. Pero no lo hizo. Su silencio fue un testimonio de su mansedumbre. Dios te bendiga. Dios te bendiga.